Las organizaciones Sinergia, Convite, Alianza Venezolana por la Salud, Movimiento Ciudadano, Dale Letra, Acción Solidaria y Provea, respaldaron la visita de Michel Bachelet al país con una actividad frente a Parque Cristal. Explicaron que su presencia no responde a ninguna invitación gubernamental, sino al cumplimiento de un mandato que le dio el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la grave situación que se vive en Venezuela. Para el gobierno esa invitación es incómoda, por años la negó, así como se la ha negado a los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, hay que negar esa tesis. Lo otro, respaldamos la necesidad de la apertura de una oficina del alto comisionado en Venezuela, así como la hay en Colombia, así como la hay en Centroamérica. La situación que vive Venezuela de emergencia va a necesitar muchos años, aproximadamente se habla de 3, 4 años de ayuda humanitaria. El alto comisionado visita países con graves problemas en materia de derechos humanos y en este sentido, como ellos mismos los han expresado, es el inicio de un plan de trabajo concreto, con medidas que van a beneficiar a personas en situaciones de violación de derechos humanos. Así que, ¿cuál va a ser la real voluntad política de Nicolás Maduro para cumplir ese plan de trabajo y esos acuerdos? Eso estará por verse y nos tocará a nosotros, a la sociedad venezolana, a las organizaciones de derechos humanos, seguir presionando para que esos acuerdos sean cumplidos. Que por lo menos lleve nuestra voz y nuestro clamor al mundo de que aquí estamos realmente en un problema que solamente se lo quieren hacer ver, que es por el famoso bloqueo, pero como repito, el problema, el colapso de la salud de Venezuela tiene al menos 10 años y el supuesto bloqueo tiene apenas 2 años. Sin salud, sin servicios, sin agua, sin electricidad, hay toda una generación de niños, niñas y jóvenes que también pierden su espacio, incluso de protección, que es la escuela. Otra actividad en la misma línea se dio frente a la sede del programa de Naciones Unidas en la avenida Francisco de Miranda. Allí estuvieron familiares de presos políticos junto a Foro Penal. Ya basta, pedimos justicia y liberación inmediata para esos 59 colombianos y para todos los presos políticos. Pedimos que por favor la señora Michelle Bachelet vea la realidad de Venezuela, que no se deje seguir por lo que le dice un gobierno, que no se deje engañar, que se apersone ella misma y compruebe todos los casos que ella lo conoce. Nosotros hacemos un llamado a la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet para que tome en cuenta a los militares presos políticos, que no son beneficiarios de ninguna medida, que beneficie su causa. Yo simplemente quiero que ella redacte su informe diciendo la verdad, que nos escucha, nosotros queremos ser escuchados en el caso de Bandres, mi esposo fue torturado cruelmente, mi esposo hasta lo obligaban a comer sus heces fecales, lo electrocutaron, lo colgaron, le arrancaron partes de las manos, le arrancaron pierde las manos y eso lo puede constatar ella, si va a Ramo Verde a visitar a Bandres. El abogado Alfredo Romero refirió que durante los primeros tres días de esta semana, previo a la llegada de la alta comisionada, hubo al menos 28 excarcelaciones, no obstante, enfatizó que requieren la liberación de todos y el cese de persecuciones. Debería ir, y es una de las solicitudes que hemos hecho, a las cárceles, si no se logra la liberación de todos los presos políticos, al menos constatar, no solo con los ojos y ver las cárceles que seguramente están maquillando en este momento, o la van a maquillar antes de que ella llegue, porque lamentablemente está en compañía, en guía del gobierno, sino también hablar con los presos políticos que tienen una lista que ya nosotros le hemos entregado y le entregamos semanalmente. La visita de la máxima representante de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas inició en Venezuela este 19 de junio y se espera que culmine el viernes 21, día en el que también está prevista una reunión con el presidente encargado, Juan Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.